Hola, bienvenidos a compartir esta nueva edición de resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela. Edición que corresponde este miércoles 5 de febrero del año 2020. En 30 minutos te contamos todo lo que sucede aquí en nuestra ciudad. Bienvenidos. Damos inicio a este resumen de noticias con la segunda parte de la nota con el señor Intendente Ingeniero Adalberto Papp acerca de la reunión que mantuvo con su equipo de trabajo sobre el ordenamiento administrativo. Por otra parte, habla de fortalecer el equipo y darle prioridad a los sectores más vulnerables de nuestra localidad. Compartimos la nota. El pueblo votó algo que evidentemente vio que tiene positivo en muchas cosas, pero queremos seguir mejorando porque yo creo que esta política de hoy, la política de futuro, que la Argentina sea grande, que la Argentina sea un país cada día mejor, depende de las gestiones públicas y del trabajo en conjunto con la comunidad de Villa Ángela y con la comunidad de todo el Chaco. Por eso es fundamental seguir hacia adelante, seguir teniendo convicciones, principios y pasión por lo que uno hace y fijarnos objetivos superiores. No solo el voto del futuro gobierno municipal, sino objetivos superiores que son mejorar la calidad de la familia, de la gente, mejorar la calidad educativa, darle oportunidades de educación a todos los jóvenes de Villa Ángela, darle oportunidades laborales, todo en conjunto que hagan una comunidad mejor y que hagamos una comunidad mejor porque eso es lo que está buscando esta gestión y realmente es un compromiso muy grande que lo adquirimos del primer día que iniciamos la gestión. Estoy acompañado por todos los que están presentes hoy en la reunión y yo lo bueno es que haya, ya te digo, información en todo lo que se hace para que nadie pueda decir muchas veces, incluso yo, por qué se hace este trabajo si yo no lo sabía. Si lo hacemos por el ordenamiento administrativo y por todo el protocolo que se debe hacer, todos estamos enterados de lo que se está haciendo y cuánto se va a gastar. Y en base a eso tenemos el control de los gastos que va a tener el municipio a futuro. Entonces sabemos también hasta dónde podemos gastar porque los recursos son escasos, faltan todavía, no se mejoró la economía nacional ni provincial y de eso dependemos nosotros con la coparticipación federal. Por eso estamos buscando cerrar lo que pide el gobernador, tener un equilibrio fiscal, si es posible un superávit fiscal, que sería que podamos guardar algún recurso para cuando vengan épocas críticas. Así nos pasó ya en la emergencia hídrica, tuvimos que gastar varios millones de pesos, el consejo autorizó, pero teníamos los recursos, porque muchas veces podemos autorizar muchas cosas, pero si no tenemos los recursos no podemos hacer nada. El municipio tenía recursos que había ahorrado con esfuerzo y con dedicación y con mucha austeridad que nos sirvieron para salir del paso en ese momento tan crítico, que agradezco también a toda la comunidad de Villancla porque sabemos que la comunidad colaboró mucho para que se supere esa situación. Y ahora siguen las lluvias, que gracias a Dios no fueron tan intensas como antes, pero ya tuvimos problemas de anegamiento en muchas calles, en muchos canales, que tuvimos que sacar la maquinaria a la calle nuevamente. Y sale muy costosa, vuelvo a repetir, por eso hicimos el protocolo de movimiento de máquinas, para que se quede bien claro qué se hace y dónde se hace y el gasto que ocasiona cada máquina por día. Yo siempre invito a los funcionarios, a la comunidad en general, estamos todos juntos bajo un mismo objetivo. Yo creo que todo el gobierno municipal y los funcionarios tienen un compromiso para hacer las cosas bien, pero tienen que ser acompañados por el pueblo de Villancla, por la ciudad, por los jóvenes, por la gente de todo tipo de edad, que creo que todos queremos lo mismo, una mejor ciudad con valores, con principios, que Villancla sobresalga en ese aspecto y sea resiliente en todos los problemas que aparecen a diario, podamos superarlo porque sabemos que tenemos equipos para hacerlo y cada día fortalecemos los equipos con gente joven, gente joven, que tiene profesionales jóvenes, gente que venga con ganas de trabajar, de comprometerse, que siempre le pedimos transparencia y honestidad en la gestión, que es básico para nuestra gestión y yo creo que esa es la base fundamental que está pidiendo la comunidad en general y la República Argentina en particular. queremos gobiernos transparentes, gobiernos patriotas, gobiernos que defiendan los intereses públicos y que la comunidad siga mejorando día a día para tener una ciudad ejemplificadora en todos los aspectos porque nosotros tenemos que dar el ejemplo, tenemos que levantar la vara de la gestión porque sabemos que eso es lo que quiere la gente y sabemos que también queremos nosotros como familias de Villancla, queremos tener una gran ciudad, queremos tener una gran familia, queremos tener gente comprometida y que todos vivan felices en esta gran ciudad que tenemos hoy. Por eso cuesta mucho a veces sostener todo el sistema social, pero lo estamos haciendo y muchas veces yo le digo a los chicos, no tengo para aumentarlo, pero lo que les puedo dar, les voy a dar porque ese es el compromiso nuestro con la gente más humilde también y que también la persona humilde tenga la oportunidad que le dé el gobierno de superarse y poder integrarse a un sistema laboral inclusivo porque de lo contrario los trabajos temporarios o changas, como le llaman mucho no tienen futuro para ninguna ciudad ni para la persona que lo hace por eso lo que queremos es darle mayor capacitación a todos con carreras terciarias y universitarias gratuitas que tenemos y por eso seguimos trabajando en conjunto, hay muchas áreas y muchas aristas que estamos tocando para que todo mejore. Avanzamos en esto que llamamos el resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela compartimos la nota con el director de deportes, Dante Quinteros el mismo hace referencia sobre el inicio de la colonia de vacaciones en el barrio 90 Viviendas con actividades recreativas, deportivas y culturales al finalizar la misma, el cierre se realiza con un resfigerio compartimos la nota Hemos cerrado una de las etapas que fue en el camping municipal y estamos abriendo una nueva semana y una nueva colonia de vacaciones aquí en el barrio 90 Viviendas más precisamente en la cancha de dicho barrio cancha donde figura un historial futbolístico muy importante para nuestra ciudad como ser un club de barrio y estamos orgullosos de poder hoy asistir a este lugar y bueno, tener un gran número de niños como el día de hoy que dijeron presente y esperamos que se sumen más obviamente Bien, lo que son las actividades son actividades deportivas, recreativas y culturales en el día de hoy lo que se hizo fue primero una presentación hablar respecto acerca de los valores del compañerismo, la tolerancia, el respeto y obviamente luego junto con lo que son los juegos recreativos fueron disfrutando de lo que fue una mañana amena si bien hoy está un poquito caluroso pero durante la mañana hicieron también fútbol, hicieron volei siguieron haciendo lo que son juegos recreativos y cancioneros así que están cerrando la jornada como lo tenemos acostumbrado con un refrigerio y bueno, vuelta al hogar y esperemos que el día de mañana retornen con más energía para lo que van las actividades venideras obviamente vamos a estar y pretendemos si Dios quiere así aquí en el barrio 90 Viviendas durante toda esta semana, hasta el día viernes en caso de que el clima por ahí nos juegue una mala pasada para lo que es nuestra actividad se va a postergar la fecha nosotros no suspendemos únicamente y la damos de baja sino que pretendemos hacer lo que hicimos en el camping municipal que el día jueves, el día miércoles pasado por la tarde llovió y el día jueves no se pudo entrar y realizar las actividades en el camping municipal y por ende nosotros nos volcamos a cerrar el día sábado esperemos que esta semana el clima sea favorable para poder desarrollar las actividades hasta el día viernes como está programado y así no se superpongan con las demás actividades que tiene el área de deportes municipal y los profesores ya en lo que es su calendario obviamente así que respecto a la inscripción los padres o tutores se pueden acercar a dicho lugar durante la mañana a partir de las 7.30 horas nosotros estamos inscribiendo todos los días se van a inscribir todos los días se pueden sumar así sea el día viernes, el último día ellos pueden sumarse a las actividades y bueno, venir y compartir una jornadita una jornada que nosotros venimos y traemos todo lo que nosotros tenemos como área de deportes municipal juegos recreativos, cancioneros bueno, aquí lo que son actividades campamentiles fútbol, volei, básquet también tenemos básquet en este lugar bueno, lamentablemente no tienen la canchita pero son actividades que están dentro de lo que son las colonias de vacaciones ajedrez, karate hoy estamos con la gente de Kung Fu también está la profe de karate va a venir el instructor de Zumba seguramente a realizar lo que es la actividad cultural y obviamente una parte donde los chicos van a estar pintando también lo que es esta semana así que agradecer primero que nada a los chicos por estar presentes a los padres, los tutores por traerlos hasta este lugar que la idea es justamente eso acercar las distintas actividades que tenemos por parte del área de deportes municipal a los distintos sectores y poder reunirlos a todos en un punto medio recordar que es totalmente gratuita esta actividad al igual que todas las actividades que realizamos agradecer al equipo de gestión por parte del intendente de Alberto Papp porque se requiere de un corte de pasto de asistir con el tema de los baños un cuerpo de enfermero y son distintas oficinas que se van tocando y que nos vamos enlazando y coordinando para realizar una actividad en los distintos sectores en esta oportunidad aquí en el barrio 90 de vivienda agradecer al personal del área de deportes que trabaja todos los días y la verdad que desarrolla las actividades es tan pero tan bien y nos pone muy contentos y en particular me siento orgulloso de tener un equipo tan completo como para desarrollar dichas disciplinas agradecer a ustedes por difundir la actividad y los esperamos a todos aquí en el barrio 90 de vivienda a partir de mañana hasta el día viernes y nos vemos en el barrio 90 de vivienda de la ciudad de Villa Ángela Boris Baluk, secretario de gobierno habla sobre cuestiones organizativas de los super carnavales 2020 además todo lo que sucedió en la primera noche de estos super carnavales de la ciudad de Villa Ángela finalmente arrancaron los super carnavales tuvimos nuestra primera experiencia 2020 de los carnavales de la ciudad de Villa Ángela con las cinco comparsas mayores que han pasado por nuestro corsódromo nuestro espacio de usos múltiples todo con total y absoluta normalidad debo primero felicitar a los comparseros por la energía que han puesto al público por habernos acompañado 1.791 entradas se han vendido en este día primero muy por arriba de lo que esperábamos para la primera fecha pero muy por debajo de lo necesario eso es la realidad porque llenar esos 500 metros de lado a lado es prácticamente imposible no obstante vivimos una muy pero muy linda fiesta recibimos muchas congratulaciones de las personas que estaban tanto en integrantes de las comparsas como del público por la nueva orientación del paso de las comparsas saliendo desde calle La Plata y terminando en Formosa se han dispuesto portones para limitar el acceso únicamente de comparseros y acompañantes es decir fue una nueva experiencia con muchos seguramente muchos muchos errores de logística que los vamos a ir subsanando en los días subsiguientes así que la gratitud para los villangelenses y para los vecinos que han venido a nuestros super carnavales a defender nuestra fiesta más importante que son los carnavales de la ciudad de Villa Ángela y decirles también que bueno los esperamos este sábado este sábado 8 Dios nos acompañe con un buen clima como el que tuvimos el sábado anterior para poder ya vivir nuestra segunda noche de los super carnavales ahora desde las 21.30 con la presencia de también las cuatro comparsas infantiles las cuatro comparsas infantiles ya van a estar acompañándonos en esta noche en este sábado 8 de febrero por otra parte tenemos que decir hay dos aclaraciones muy importantes una el sector de motocicletas y de automóviles la municipalidad ni la comunicor no tienen no cobran estacionamiento bajo ningún punto de vista hay personas que pactan con el vecino para cuidar el vehículo no es obligación hacerlo el estacionamiento es libre y gratuito si alguien quiere aportar para los cuidadores ya es una una cuestión que un acuerdo entre partes o entre vecinos nosotros como municipalidad no propiciamos el el cuidado ni el estacionamiento de vehículos si lo hacen lugares como en el SIC los bomberos voluntarios como también en el centro empleados de comercio que están los vehículos a buen resguardo y estacionados ahí cerca del corzorbo para quienes están más cerca y no dejar su vehículo una escuadra más allá no es cierto porque también limitamos el espacio delimitamos el espacio de modo que las comparsas tengan libertad total de pasar debemos también aclarar en cuanto al espacio a los espacios que están a la venta en el sector central que tiene comunicor el espacio VIP de mesas y sillas tiene el valor de 1500 pesos la mesa con 4 sillas en primera fila y 1000 pesos en segunda fila en cuanto a sillas del espacio a la izquierda o a la derecha del palco a la derecha del palco las sillas están a 100 pesos un valor muy popular de 100 pesos y la tribuna a 50 pesos así que le pedimos al vecino que se comunique con Cultura para reservar su espacio y no se quede sin su lugar en los super carnavales de nuestra querida Villa Ángela que viene con un año muy pero muy bueno es la expectativa que tenemos las sillas es decir el espacio de tribunas y sillas y mesas están también puestas a la venta ahí en la Secretaría de Cultura en efecto y bueno eso acompañado por supuesto por la entrada que se adquiere ahí mismo en el lugar el mismo sábado resumen de noticias luego de la reunión que mantuvo el señor intendente ingeniero de Alberto Papp con su equipo de trabajo habló con el secretario de planificación y tecnología profesor Alberto Svensson la secretaria de medio ambiente Viviana Ponce de León y además con el concejal Raúl Fernández efectivamente desde hora temprana hemos estado realizando una reunión de gabinete en el cual el intendente nos ha dado una bajada de línea sobre todo en lo que respecta al manejo económico nuestro equipo de economía encabezado por el intendente y los contadores que manejan esta área digamos siempre han tenido una muy eficiente tarea de hecho nunca nos ha tocado salir a pedir plata desesperado como la mayoría de los municipios gracias a que cuidamos el peso cuidamos la plata siempre nos piden que no gastemos lo que no tenemos y bueno cuidando el dinero y también ahora implementamos un nuevo protocolo que le va a dar más transparencia digamos a la gestión para que no quede ningún tipo de duda con respecto a los procedimientos de compra que realiza el municipio es un procedimiento que fue diseñado para arrancar desde el pedido y que va registrando los distintos pasos por las áreas va teniendo sus autorizaciones y cuando lo requiera alguna autoridad que está haciendo auditoría o alguien cualquier ciudadano común podría ser inclusive diría va a tener todo el registro por donde ha pasado quien autorizó y quien recibió esa compra es realmente digamos un modelo ejemplar el que se está siguiendo que sería muy saludable que las demás municipios pudieran tomar un ejemplo como este y bueno también hemos analizado cómo sucedieron los sucesos en el carnaval ha sido para hacer la primera noche fue muy buena la convocatoria de gente y bueno ha habido digamos una gran recepción por parte del público para este evento el protocolo de compra es obligatorio para todas las áreas va a tener un monitoreo especial y seguimiento que cada uno de los protocolos de compra deberá estar autorizado por el intendente aparte de los secretarios de cada área de las compras mínimas de un bidón de agua hasta una maquinaria bueno las maquinaria digamos tienen otro proceso que requieren una habilitación por parte del consejo si así es desde horas tempranas estuvimos reunidos para afinar detalles en todo lo que sea la gestión se hizo bajada de línea para seguir trabajando planificando todos los trabajos que vamos a realizar de ahora en adelante estuvimos trabajando con la Secretaría de Ambiente más que nada para concientizar a la población de lo que es la separación de residuos se han implementado dos nuevos espacios verdes le decimos nosotros todo lo que es la recolección de lo de lo que plástico metal y cartón se han recolectado uno en la botella y otro en la marca de Villángela que era más también para que la comunidad conozca qué es lo que nos diferencia es la marca de Villángela y que la podamos implementar en cualquier espectáculo para representar nuestra ciudad chicos de la Secretaría de Ambiente son los que realizan todo las iniciativas que nosotros tenemos que queremos ir mejorando día a día por nuestra ciudad y esa es una manera de ver cómo se se recauda los residuos separados porque se ven bien en realidad lo que es la marca después va a estar implementada en el predio Carlos Gardel donde ahí se va a la población se va a ir concientizando para que lleven todo lo que sea tapitas y la botella donde van a ir botellas plásticas nuestras oficinas están en la calle Roca de San Peña en la ex fábrica La Chaqueña el horario de 7 a 13 horas estamos de atención al público donde pueden ir y llevarnos o bien si no tienen en que traernos hasta la planta Girsu nosotros vamos y retiramos con los motocarros de los domicilios se hace la recolección diferenciada de esa manera y también se está intercambiando botellas plásticas por arbolitos para que nos den sombra nuestro gobernador nos ha implementado de una manera que por cuadra decía él 12 arbolitos bueno nosotros queremos cumplir con esa consigna entonces pedimos a la comunidad que antes de tirar las botellas en los canales o cunetas que nos lleven a la oficina donde nosotros le hacemos un intercambio por tres arbolitos para retirar en el mes de marzo que ya la época de calor ya pasa y lo podemos plantar buenos días buenos días a ustedes y a toda la audiencia gracias por el espacio decirle que hoy comenzamos la actividad en el mes de febrero como se requiere tenerlo un conocimiento de todas las actividades que hay que hacer durante todo este mes y como así también profundizar en todas las necesidades que tiene esta comunidad de Villángela cabe destacar digamos que el intendente nos cita una hora temprana cosa que no despertemos bien y conozcamos todas las problemáticas que tiene Villángela Villángela está en una situación especial en la que requiere mantener su estado como tal mantener las calles las luces mantener un todo y sobre todo permitir que el vecino se sienta cómodo y pague su impuesto ya que si no paga su impuesto el vecino la intendencia no puede funcionar como debe ser y es por eso que hay un presupuesto presupuesto que debemos respetarlo y ese presupuesto lo que va a permitir es que entre todos podamos llevar adelante y recaudar lo necesario como para poder cumplir con el funcionamiento que necesita la municipalidad de Villángela bueno hay en este momento un protocolo de compra que ya está instalado hace cuatro años pero hoy por hoy el intendente pone mayor énfasis en que se aplique ese tipo de situación para que todos los vecinos entendamos de que la necesidad es mucha el dinero es poco y por lo tanto para poder optimizar el recurso es necesario que entre todos trabajemos codo a codo con el intendente para tener un final feliz y que el pueblo de Villángela crezca como lo está haciendo en este momento Villángela late el carnaval los super carnavales villangelenses te esperan con todo el brillo y el color que harán vibrar a toda la región arasunú javaianas bahía zamberos de itavera la nueva arasunito javaianitos bahianitos zamberitos los sábados primero ocho quince veintidós y el gran cierre el veintinueve de febrero villa villa ángela late el carnaval últimos minutos de resumen de noticias vivimos el momento donde la comparsa la nueva pasaba por el corsódromo de la ciudad de villa ángela esto es resumen de noticias de noticias de noticias de noticias veintidós un, dos, tres ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!